Mami, a mí me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá Mami Mami a poco si encarajada en un muchacho a la noche problème y se rats en y y Mi vida es la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama